Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a mi canal. Hoy día, en otro video, de estos mil de servidoras les vengo a hablar sobre las rutas avanzadas para practicar trail, trekking y mountain bike cerca de Santiago de Chile. Y por si no estás en los niveles más avanzados de estas disciplinas, te dejo los videos en la descripción de las rutas para principiantes, básicas e intermedias. Todas mis recomendaciones cerca de Santiago y próximamente les tendré un video de mis favoritos sobre el cajón del Maipo. Así que a suscribirse por favor que les tengo muchas sorpresas y además a medida que se vayan suscribiendo, todas las rutas de los videos de principiantes, básicos, intermedios, avanzados y favoritos del cajón del Maipo, todas esas rutas podrán descargar las rutas en GPS para que puedan realizarlas ustedes. ¿Vamos allá? ¡Vamos a la cortina! Como ya les mencioné en la intro, hoy día vamos a hablar sobre las rutas avanzadas cercanas a Santiago para realizar trekking, trail y mountain bike. De estas rutas solo he realizado dos, solamente dos. Así que igual tengo mi bibliografía y les voy a dar unos tips para llegar ahí. Y si a futuro me quieren acompañar a cumplir este hito, a desbloquear este reto, créanme y desbloqueémoslos juntos o juntas. Seguramente si llegaste acá por primera vez no sabes muy bien cómo clasifico los niveles de principiantes, básico, intermedio y avanzado. Pero si ya viste mis videos anteriores, vamos, puedes saltar de esta parte. Aquí esta explicación si es que llegaste por primera vez. Yo clasifico estas rutas en cuatro niveles. Cuatro niveles que a mi parecer las fui dejando en principiantes, básicos, intermedios y avanzados. Esta clasificación no está respaldada por ninguna bibliografía, sino que es según mi opinión. Obviamente, personas más expertas pueden tener otras opiniones sobre los tipos de niveles. Pero estoy excluyendo solamente, estoy dejando fuera todo lo que es alta montaña. Eso sería otro tipo de niveles. Todo lo que pueda ser trekking y trekking. Y mountain bike hasta media montaña. Y los niveles, un pequeño resumen. El nivel principiante es para las personas que realmente llevan harto tiempo sin hacer ninguna actividad física. Su mayor parte, la mayor parte son personas sedentarias. Quizás con un poco de sobrepeso. Y que tal vez tuvieron largo tiempo en cuarentena. Pero generalmente, una persona principiante es alguien que no tiene muy buen estado físico. Y que jamás ha realizado este tipo de actividades. Para el nivel básico, ya hay un mejor estado físico. Se tiene un poco más de experiencia. En cualquiera de estas actividades, pues a diferencia del nivel principiante con el básico. Las rutas para el nivel básico tienen un poco más de desnivel y un poquito más de dificultad técnica que el nivel principiante. De hecho, el nivel principiante es casi todo llano. Súper poco desnivel. Para el nivel intermedio, ya esto es para personas que ya tengan mucha experiencia. Realicen actividad física constantemente. Y además tengan conocimiento de técnica. Porque las rutas intermedias, a diferencia de las rutas principiantes y básicas, tienen en sí una dificultad técnica que no tienen los niveles anteriores. Y ahora, las rutas que vamos a ver las avanzadas, tienen mucho desnivel, muchos kilómetros de distancia y mucho desnivel. Así que aquí vamos a la primera ruta. La primera ruta que les contaré es una de mis preferidas y que hago al menos dos o tres veces al año. Este año ha sido un poco difícil realizarla, pues la pandemia y el entrenamiento para la Maratón de Santiago no incluyó un cerro de nivel avanzado. Y tampoco ahora, después de salir de cuarentena, me he ido a aventurar a realizar esta ruta. Esta es el Cerro Provincia. Parte de la Sierra de Ramón está ubicado en los parques Asociación Cordillera. Las entradas a estos parques es de 3.000 pesos para personas adultas y de 2.000 para niños y tercera edad. En esta ruta es muy común ver a personas haciendo trekking, haciendo trail y también aventureros en mountain bike que van a hacer el provincia y se van a hacer una travesía del provincia al Cajón del Magpo. La distancia desde cualquiera de las dos administraciones, sea esta San Carlos de Apoquinto o Puente Ñilwe, no son más de 22 kilómetros. Y tiene un desnivel de 1.790 metros sobre el nivel del mar. Esta es una ruta durísima para personas que la hacen por primera vez. Es un gran logro llegar a su cumbre. En trekking te demora alrededor de 5 horas de llegar a la cumbre. En trail te puede demorar mucho menos. En mountain bike no sé muy bien cuánto será el tiempo en hacer cumbre. Y mi recomendación si es que quieres hacer el cerro provincia, sobre todo si lo vas a hacer en trekking, es empezar súper temprano. Si lo quieres hacer por el día. Yo generalmente lo echo por el día. A las 8 de la mañana inscribiéndote en la fila de la administración. Si lo haces por sacarlo de Apoquinto, que es más fácil por lo que me han contado otros amigos que lo han hecho por Puente Ñilwe, la parte hasta el cruce del alto naranjo es bastante llevable. De hecho, después del valle suizo es donde empieza la pendiente así que dices, ¿por qué vine acá? Recomiendo llevar mucha agua, sobre todo si vas en primavera o verano. Y si vas en invierno, otoño-invierno, tomar las medidas necesarias porque en la cumbre hace mucho, pero mucho frío. También, ojalá ir con alguien que conozca la ruta, pues en la última parte puede ser un poco difícil seguirle el rastro al sendero, pero después del paso de roca, que es como de un metro y medio, dos metros, no sé muy bien la altura del paso de roca, se pierde un poquito el sendero, así que hay que tener cuidado ahí si vas solo a saber bien dónde pisar porque igual es rastroso. Ir en tres capas. Acá en la descripción les dejaré una página donde pueden ver el tiempo según la altura y la velocidad del viento, etc. Todo lo que necesitan para saber. Cosas que no te debes olvidar para el provincia. Bastones que te van a ayudar a subir, también a bajar. A mí me han salvado de una lesión súper, pero súper grave. También mucha agua. Tratar de llevar isotónica también. Una buena ración de marcha. Bloqueador solar. Lentes de sol. Y un gorro para el sol también o para el frío. Si vas en época de mucho frío, por favor, llevar ropa que no se le estrapase el agua, por favor, con Borotex. O si vas en el privado de verano, siempre llevar algo para tirarte en la cumbre. Hace mucho frío, corre mucho viento. Un cortaviento bueno nunca está de más. Y siempre, de medida de emergencia, una mantita térmica, por si acaso. Y el botiquín. Cualquier duda sobre la ruta al Cerro Provincia, me pueden escribir acá en un comentario abajo. O también contactarme por las redes sociales que están en la descripción. La segunda ruta. Voy a comentar ahora. Es una ruta de la que sufrí, pero muchísimo. En la época cuando tenía el grupo de trekking, fuimos con nuestro guía a la laguna del Inca. Ojo, hay dos lagunas del Inca. La que está en un centro de esquí y la que está en Chicauma. La que les voy a mencionar ahora es la que está en Altos de Chicauma. Camino a Lampa. Ahí les contaré por qué fue una de las más duras. Pero esa es una historia para otro video o para un live en Instagram. Así que si lo quieren saber, por favor, a comentar abajo. La laguna del Inca es recomendable ir en época de otoño, ya pasando un poquito para la primavera. Porque si vas en época donde hay mucho, pero mucho calor, no vas a encontrar nada. La laguna del Inca va a estar pero súper seca. La entrada acá a la laguna del Inca es gratis. Es un terreno privado. Si vas en auto, no lo dejes afuera porque están asaltando. Hay parcelas cerca del ingreso al sector de Chicauma donde te permiten estacionar tu auto por un monto X de mi dinero. Ahora no lo recuerdo. Me parece que la última vez que fui nos cobraron 2.000 o 3.000 pesos el día por auto. Vamos a los detalles de esta ruta. Esta ruta, ida y vuelta, no debería ser más de 20 kilómetros. Y es súper dura la ruta. Es una de las más duras que he hecho. No tiene mucha dificultad técnica, pero pucha que costó. De hecho, la encontré más dura en el Cerro Provincia. En términos de físico. Pero de técnica, el Cerro Provincia tiene mucha más dificultad técnica. Como ya les dije, esta ruta no debería llevar más de 20 kilómetros de ida y vuelta. Su desnivel acumulado positivo es de 1.503 metros. Y su altura máxima es de 2.031 metros sobre el nivel del mar. En sí, esta ruta es una ruta hermosísima. Inicias en un camino hermoso, lleno de verde. Después te vas adentrando a un camino de roble. Después aumenta la pendiente. Hay un árbol tremendo con una abertura donde te puedes meter adentro para sacarte una foto. Pero ojo con los que le tienen miedo a las arañas. No se meten ahí adentro si es que le tienen miedo a las arañas. Después sigues con un bosque de roble hasta llegar a una zona donde ya se empieza a ver nieve. El último tramo siempre tiene nieve si es que vas a finales de otoño o invierno. O inicios de primavera. Y empiezas a subir por un roquerío que tú dices, oh ya llegué. No, pero todavía te quieres subir. Una gran parte del nivel donde hay muchas piedras. Y si hay nieve derretida hay que tener cuidado porque te vas a embarrar hasta los tobillos. Y quizás te vayas a resbalar. Ya pasando esa parte llegas al camino donde está el camino de la mina. Que llega hasta allá arriba. Y te encuentras con nieve y una laguna incristalina. Ojo, no es para bañarse ni para sacar agua. Hermoso. Si caminas un poco más allá y si tienes suerte puedes ver bien a lo lejos el Aconcagua. Es una ruta totalmente recomendable. Sobre todo en las épocas que les dije. Otoño, invierno e inicios de primavera. Desde ahora ya les nombré las dos rutas avanzadas que he hecho. Trekking sobre todo. Y en el Cerro Provincia en el Trail y en Trekking. Y ahora vienen mis recomendaciones y mis pendientes que tengo de avanzados. Que lo quiero hacer ojalá de aquí a un año más. El primero de mis pendientes y que quiero hacer sí o sí es el Cerro del Pintor. El que está en la barba. Y en donde tienes una espectacular vista al Cerro del Plomo. Las características de este cerro que quiero hacer sí o sí. Su altura máxima es de 4.180 metros sobre el nivel del mar. Y ojo amigos. Que aquí en esta ruta te puede dar mal de altura. Esta ruta tiene un nivel de 1.200 metros. La distancia del recorrido puede variar. Depende si que tomas el andar y bel de la esquina barba o no. El andar y bel. Si tomas el andar y bel me parece que son 10 kilómetros aproximados de caminata. Otro de los pendientes que tengo y que no lo he realizado. De hecho he estado muy cerca de llegar a la cumbre. Es el Cerro La Cruz en el Parque Natural Quebrada de Macuna. Con la entrada gratuita. Con estacionamiento disponible. Esta ruta es una de las imperdibles de Santiago. El Cerro La Cruz con una altura máxima de 2.552 metros sobre el nivel del mar. Y una distancia de ida y vuelta de 15 kilómetros aproximadamente. Y con un desnivel aproximadamente de 1.700 metros. Aquí en esta ruta yo he llegado hasta Pasado Aguas de Maki. Alto de Potrerillos parece que se llama. De hecho he acampado ahí todo. Pero no he querido subir más arriba. De hecho yo creo que es uno de los primeros que voy a hacer cuando ya esté decidida a volver a la montaña. El siguiente cerro que tengo pendiente por hacer. Esta es el Minillas. Cerro Minillas ubicado en la Florida. Entrada por el bosque El Panul. Entrada totalmente gratuita. Este cerro tiene aproximadamente una altura máxima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Una distancia de caminata desde el inicio del sendero hasta la cumbre. De aproximadamente 18 kilómetros. Y un desnivel aproximado de 1.700 metros. Otro de mis pendientes dentro de la región metropolitana es el Cerro Conchalí. Este cerro está ubicado en la comuna de La Dehesa. Y también tiene su entrada totalmente gratuita. La distancia del sendero es alrededor de 16 kilómetros y cuenta con un desnivel de 1.500 metros aproximadamente. Este cerro es como llegar a la primera estación porque otro de los pendientes que tengo está también en el mismo cordón y es el Cerro Carpa. Una vez haces cumbre en el Cerro Conchalí, puedes hacer cumbre en el Cerro Carpa. El Cerro Carpa, a diferencia del Cerro Conchalí, tiene una altura máxima de aproximadamente 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada de kilómetros del sendero son 20 kilómetros ida y vuelta. Y su desnivel acumulado positivo es de 1.706 metros. Y eso sí amigos, esas son todas mis rutas avanzadas de las cuales las primeras 2 las he realizado. Tengo una lista tremenda por chequear. Y si tú estás en esto, en hacer trade y tracking o estás iniciándote, por favor, coméntame cuántas de estas rutas has hecho. O si por este video te motivaste a realizarlas y las realizaste con estos datos. Otras rutas avanzadas que he realizado están en el cajón del MyPo. Ahí he realizado casi la mayor parte, entonces cuando haga mi video de mis favoritos del cajón del MyPo, ahí les mostraré las otras rutas que tengo en el bolsillo. Así que amigos, cualquier duda sobre cualquiera de estas rutas, no duden en preguntar. Aunque no las haya hecho, tengo muchos contactos que han hecho estas rutas y les puedo consultar. Así que déjenme su comentario abajo, regálenme un like por favor para este video, compartan este video con sus contactos, trequeros, traileros y quien practica un mountain bike. Y a suscribirse para que a futuro, un poquito, en una semana más, tengan las rutas en GPS. Este beneficio será solamente para las personas suscritas, así que ya saben, aquí. Y también, no olviden por favor seguirme en las redes sociales, que si necesitan que les conteste algo urgente, a las redes sociales, acá abajo en la descripción. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós.